Cae la arena con el tiempo Cuantas vueltas no sabemos Sonreíme y bailarme Estoy libre, no me hable Demasiados sueños te voy Muy pocos en el suelo Rompo vidrios me golpeo Canto bajo siempre creo Atraieso mi ventana Y por fin me encuentro el alma Y ya hemos hecho el sol de invierno Y las yo, yo te quiero Yo florecer 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 Gracias por ver el video